El radicalismo es una fuerza política que nace de una manera esencial y se nutre en la definición de Yrigoyen, que para mí es una sabia definición. El gobierno es un medio, dice Yrigoyen, para que unen un problema político, pero no es un fin. El fin son los principios.